Este jueves 3 de noviembre Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día nublado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 20 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día despejado variando a nubosidad parcial con una mínima de 10 grados y una temperatura máxima de 27. Quillota y La Calera presentarán un día despejado variando a nubosidad parcial con una mínima de 10 y una temperatura máxima de 27 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado variando a nubosidad parcial con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 32. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado variando a nubosidad parcial con una mínima de 10 y una temperatura máxima de 18 grados. La unidad de fomento será de 34.630 pesos con 36 centavos. La unidad tributaria mensual de noviembre es de 60.853 pesos y el dólar 937 pesos.